Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Este día las fuerzas de seguridad realizaron operativos en donde capturar... Somos Noticias, somos Guatevisión. Noticiero Guatevisión en sus emisiones fin de semana a las 8 de la noche. Noticiero Sábado, la noticia más completa con nuestro equipo profesional de reporteros. Noticiero Dominical, con la información más relevante de la semana y el análisis en frío de nuestro director editorial, Haroldo Sánchez. La gente ya está harta de tantos hechos de violencia. Mantente informado con Noticiero Guatevisión en sus emisiones fin de semana a las 8 de la noche. Solo por Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Disfruta de tres meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Este día las fuerzas de seguridad realizaron operativos en donde capturaron a cuatro personas señaladas de secuestro y asesinato de dos menores. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Angelus. A continuación, la crónica de estas detenciones. En ocho allanamientos, las autoridades capturaron a cuatro integrantes de una estructura de secuestros catalogada como sanguinaria, denominada Los Pecado. Los criminales secuestraron a dos niños de 9 y 11 años, exigiendo un millón de quetzales por su liberación. Y al no entregar la cantidad, el líder de la estructura, identificado como Juan Peruch Mejía, confesó haber asesinado fríamente a los infantes. Es el error que cometí yo. A veces le dije yo a los señores, buen trabajo hicieron, que tenían que pagar lo que hizo. ¿Qué dice usted? Que Dios dice que lo que hace uno tiene que pagar. La verdad es que nosotros no somos asesinos, ni somos secuestradores, sino que somos comerciantes. Pero sí mató a los niños. Pero lamentablemente sí, por el terreno. Junto a él, Augusto Batén Sock, Francisco Batén, Rosa María Patzán colaboraron en el secuestro y posterior asesinato, mientras que la población retuvo a David Patzán y fue entregado a las autoridades, señalado de ser cómplice. Estos asesinaron a los dos niños y los dejaron dentro de costales en la aldea Cruz Blanca de San Juan Zacatepeques, del departamento de Guatemala. Los cuerpos presentaban heridas de cortantes en el área del cuello, ocasionados por arma blanca. Luego de la investigación, que en un momento se les va a compartir el detalle, la Fiscalía solicitó ante juez competente las órdenes de aprehensión de las cuatro personas que fueron el día de hoy detenidas por los delitos de asesinato, que tiene una pena establecida en la ley sustantiva penal de 25 a 50 años, plagio o secuestro, que tiene también la misma pena regulada en el Código Penal, y asociación ilícita con una pena de 6 a 8 años de prisión. El asesino, confeso, debatió las investigaciones y dijo que el macabro hecho fue por una venganza y no un secuestro. Sí, la verdad que nosotros no somos asesinos ni somos secuestradores, sino que somos comerciantes. Pero encima de todos los niños. Pero lamentablemente sí, por el terreno. Señalados de asociación ilícita, secuestro de menores y asesinato, los capturados fueron puestos a disposición de los juzgados de Misco. Disfruta de tres meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Angelus. Angelus se llama el operativo que las fuerzas de seguridad realizaron en horas de la mañana para dar con esta banda de secuestradores, asesinos o una pelea de tierras. ¿Qué sucede? Y de eso hablaremos esta noche sobre este operativo que ha indignado a la población, las víctimas, dos niños. Envíe sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Angelus. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Bueno, esta noticia causa estupor. Sorprende la forma como tan normalmente acepta que mató a dos niños por un terreno. Eso es lo que primero impacta. Hay que ir más allá a profundizar sobre este problema que está pasando en San Juan Zacatepec. Daniel. Sí, no, sobre el caso en sí mismo es terrorífico y asusta y yo sinceramente tengo mis serias dudas escuchando a esta persona que esté psicológicamente en sus cabales. La forma en la que lo dice es demasiado fría e incluso preocupado de que le estuviesen llamando secuestrador. Extorsionista dijo, no soy extorsionista. No, yo no, para nada. Y dices tú, pero él es asesino de dos niños de esa edad. Sí, no, lamentablemente sí. Pero no fue por lo que ustedes dicen, sino por lo que... O sea, la lógica de lo que está diciendo es tan terrible que no sé hasta qué punto puedes hacer un análisis racional del caso en sí mismo y sobre todo de la psicología de este personajillo. Yo creo que nos va a dar tiempo a hablar del fenómeno de secuestros que yo creo que ahí sí hay algo más de análisis que hacer, pero sobre esto uno se queda sin palabras, no sabes qué decir. Están. Bueno, ha resucitado otra vez el tema de la pena de muerte. Eso desde que se conoció el caso, esta mañana empezó. Creo que ese no es el debate en estos momentos. Yo creo que el debate real es, uno, reconocer la labor de PNC, los entes de PNC que hicieron un trabajo muy bueno, un trabajo excelente en la investigación, en determinar a los responsables, todas las pruebas que se presentaron hoy, luego también a la gente del MP, y también un trabajo muy bueno en hacer toda la correlación desde llamadas, desde lugares, desde fotografías, ¿verdad? Pero primero, buen trabajo entre las autoridades. Creo que eso hay que señalarlo. Señalarlo, pues somos críticos cuando creemos que no es bueno, pero en esta oportunidad yo lo señalo, pues cada quien responsable de su opinión, yo soy responsable de la mía, lo señalo como un buen trabajo y que ese trabajo es el que tenemos que seguir apoyando, es el trabajo también que tienen que seguir mostrando porque eso fortalece precisamente la lucha contra la impunidad. Ojo que este secuestro de asesinato fue en febrero, no fue ahorita. Fue en febrero y pedían un millón de quetzales, ¿verdad? De hecho, la investigación sigue llamada desde Zaragoza, en Chimantenango, luego sigue llamada en la colonia Primero de Julio, hay llamadas también desde otros lugares, pero sigue el trazo de las llamadas y luego pues el asesinato de, las pruebas de, las fotografías de, y lo interesante de esto es el uso de la tecnología ahora en contra, un excelente uso de tecnología en contra de estas bandas, ¿verdad? Aquí el agravante constitucional es que son menores de edad, eso lo establece la Constitución, ¿verdad? Cuando son mayores de cierta edad, pero son menores también de edad, hay un agravante. Y yo creo que la confesión, aunque la confesión dentro del término legal no fue hecha frente a juez competentes, sino frente a medios, a periodistas y medios, pues será interesante para conocer otros lugares. San Juan Zacatepeque ha tenido esa distinción de ser un área conflictuada y conflictiva a partir precisamente también de Mojones. San Juan Zacatepeque viene desde, cuando uno lee, por ejemplo, los, los, todos los documentos de los pirires, como se conoce, ¿verdad? Los, los anales y las actas y tierras, en realidad son líos que vienen muy ancestralmente. Entonces se convierte también en un lío de derechos de propiedad, de derechos de tierra, ¿verdad? Que en ningún momento justifica lo que se hizo, el asesinato de dos niños que fueron encostalados. Pero llama la atención que la investigación está planteando que esto es una estructura criminal. Correcto. Pero si es una estructura criminal, a lo mejor tienen evidencia de que se dedicaban al secuestro sistemático. Por lo menos entiendo que el, el, el que está hablando, que es Juan Puruch, ¿verdad? Según la, eso tendrá que salir con otra investigación. Pero si miras, precisamente la imagen que tenemos en pantallas, la imagen grande, la imagen roja, precisamente la define como una estructura criminal, ¿verdad? Y yo creo que estructura en términos de quién planificó, quién llevó, tuvieron un sistema de información. De hecho, es la detenida quien hace toda la investigación, Rosa María Pazán, quien hace toda la investigación de niveles socioeconómicos, de movimientos, de horas, de salidas, de niños, todo esto para pasársela a la estructura. El secuestro está en función de lograr otro objetivo. Pero, digamos, esta persona habla de un terreno, pero al mismo tiempo sí piden dinero. Un millón. Un millón de quetzales. Un millón de quetzales. Claro, yo creo que ahí es donde esa historia es un poquito menos creíble. Si estás pidiendo dinero, supongo que es lo que consideraba que valía el terreno, no tengo ni idea. Porque si no lo podían conseguir de otra forma, esa era una alternativa. Y ahí llegamos, precisamente, también a una cuestión de derechos, de derechos de propiedad, de movimiento de mojones, que no solo es San Juan Zacatepeque, lo tenemos en Barraneche, lo tenemos en Ixchihuán y Tajumulco, que ahora firmaron, por lo menos, hicieron las paces. Yo creo que en conveniencia de ambos, de ambas comunidades, de decir, nos están destruyendo la amapola. Entonces, llegamos a un acuerdo porque vamos a ser igualmente destruidos ambos. No fue tanto por los mojones, sino por eso, pero llegaron a un acuerdo. Tenemos muchos líos, este tipo de líos de tierras nosotros en Guatemala. La última vez en Barraneche y Argueta fueron 11 muertos, pues, fueron granadazos. Entonces, sí hay, históricamente hemos tenido nosotros eso. San Juan Zacatepeque, que es otra vez toda la literatura etnohistórica, nos lleva, precisamente, a que este no es el único. Hay muchos otros líos de tierras ahí. Y esto que no se resuelve, evoluciona en otro tipo de actos criminales y violentos, llegando hasta este extremo del asesinato de dos menores, que, como bien lo menciona Daniel, hay un cobro. Entonces, el reclamo de un terreno queda... En segundo plano. En segundo plano y se busca, entonces, lograr un objetivo económico mediante el secuestro. No lo logra un asesinato. Entonces, ahí ya no estamos hablando simplemente de estos conflictos entre comunidades, sino que ya de estructuras criminales, ya evolucionadas a estructuras criminales, en donde hay una organización y emanan órdenes. Y hay jerarquía. Y hay jerarquía. Y, de hecho, en otra declaración, dice... ¿Y por qué los mató? Porque la declaración, por ejemplo, que publica... Yo recibo órdenes, dice él. Sí, yo recibo órdenes. ¿Y quién lo ordenó? David, dice él. David fue el que me ordenó matar. Y si no los mataba, me mataba a mí. Y luego le preguntan, ¿con qué los mató? Con un cuchillo. Eso es la declaración de él. Ojo, otra vez, no es frente a juez competente. No es frente a juez competente, que es el único caso en que se puede tomar como autoincriminación. Pero, por lo menos, se tienen indicios. Ahora, cuando este detenido, el señalado, acusa a otra persona, recordemos que ellos son de San Juan Sacatepeques y esa persona a la que señala se encontraba aún en la población y los vecinos del lugar llegaron a su residencia. Existió ahí un movimiento durante horas de la tarde y se entregó a esta persona, que señalaban, a las autoridades. Gracias a Dios, no hubo un brote de violencia nuevamente. Pero creo que San Juan Sacatepeques tiene que estar bajo la lupa en estos momentos porque muchas de estas personas que están hoy detenidas tienen aún familiares, otras personas conocidas. Y esto puede generar una reacción en cadena que no va a dar tranquilidad a las comunidades, a la población. Y hay que pedirle al Ministerio de Gobernación que tenga mucho cuidado y que tenga también una supervisión de ese lugar. Nuevamente, el problema es que San Juan Sacatepeques carece de esa institucionalidad de gobernación que quisiéramos ver en otros lados. Hablábamos del secuestro. El secuestro era algo que no se estaba escuchando ya, desde hace muchos años. Pero hay estas modalidades, tal vez diferentes, tal vez con otros objetivos. Pero sí merece la pena ya fuera de este caso que creo que es muy particular y que es especialmente desagradable. Sinceramente, creo que en la conversación general sobre el secuestro hay cosas interesantes en el caso de Guatemala que decir. Y ahí sí hay que hacer una reflexión en positivo de lo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente de lo que durante años hizo el comando antisecuestros de la policía. Porque si vemos un caso muy cercano y un caso paralelo en cuanto a la estructura demográfica y a fenómenos que se pueden dar aquí perfectamente, que es el caso de México, en México se convierte en un problema tan institucionalizado que acaba habiendo todo tipo de seguros antisecuestro. Entonces, además, los seguros antisecuestro se convertían en una forma de retroalimentar el secuestro, porque ya más o menos la gente sabía cuánto le pagaba el seguro y decía que sí al pago y se convertía en algo, como digo, bastante institucionalizado. Y eso hacía que las estructuras de secuestradores se hiciesen grandes, sofisticadas, con una gran capacidad logística y que, por supuesto, en la medida en que tú tienes una cantidad de días al secuestrado puedes ir pidiendo más y más dinero. O sea, todo esto tiene que ver también con cierto análisis económico-racional que hacen los secuestradores. O sea, ¿cuánto tiempo voy a tener esta persona para que me paguen cuánto? Si me van a pagar 30.000 quetzales, no lo voy a tener seis meses por eso, ¿no? Tengo que, de alguna manera, ajustar el máximo pago que se puede hacer para esa persona. Y, en ese sentido, si hay que decir, el constante trabajo del Comando Antisecuestros, de la Fuerza Ateria Antisecuestros, de la PNC, hizo que estas estructuras se fuesen rompiendo y que nunca llegasen a alcanzar grandes tamaños ni una gran sofisticación. Cosa que sí tuvieron antes en Guatemala. Sí tenías tus famosas bandas de secuestradores que podían tener meses al secuestrado retenido. En cambio, cada vez esos tiempos del secuestro se fueron acortando, acortando, hasta que los secuestros, algunos terminan, como en este caso, muy mal. Pero la clase de estructuras criminales que se dedican no hacen tanto daño como, digo, hacen en México. Nos llegó el caso de los secuestros a nivel tal que hubo que traer por parte de gobierno a especialistas en este caso. Así es como llega a Guatemala, llegó a Guatemala el finado Víctor Rivera, por ejemplo. Y aún se habla hoy de los riberitas en la cúpula de la PNC y los entes de investigación. Hay que dejarlo muy claro. Hay una escuela ahí, hay una escuela antisecuestro. Todo ese grupo que Rivera entrenó, porque los entrenaba él, porque se dedicaban, les reunía los sábados, los viernes por la tarde, los domingos, y se ponía ahí con los que estaban del grupo de tarea a darles clases, son los que hoy dirigen la PNC. Esa es la realidad. Es ese grupo. Es un grupo que ha sido cuestionado en muchos momentos, pero cuyos resultados han sido transversales en todas las administraciones de gobernación. Y todo ministro que te hablaba del grupo decía, bueno, pues hay gente que habla mal de ellos por las técnicas que utilizan, por no sé qué, no sé cuál, pero son los que me dan resultados. Esa es la realidad. Vamos a la primera pausa de la noche. ¿Qué opina usted de las declaraciones, tanto de este detenido como del análisis que se está realizando en Sin Filtro? La etiqueta SF Ángelos. Volvemos luego de la pausa.